¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Con qué ansias te esperado? Hoy has vuelto hijo mío, ven a mí Sé que estás arrepentido, aunque tú no me lo digas Reconozco a mis ovejas, ven a mí Sé lo mucho que has sufrido, no querías contar conmigo Te creíste suficiente, ven a mí Sé muy bien cómo te sientes, sé que fuiste indiferente Desahógate conmigo y ven a mí Ven a mí, yo estoy aquí ¿Cuánto había yo esperado por ti? Y ahora que has regresado, no te apartes de mi lado Que a mi hijo yo envía a morir por ti Sé lo mucho que has llorado, te apartaste De mi lado, el orgullo te ha ganado Ven a mí Sé lo que te han lastimado, yo a ti Te he perdonado, reconcíliate y perdona Ven a mí Sé lo mucho que has sufrido, no querías contar conmigo Te creíste suficiente, ven a mí Sé muy bien cómo te sientes, sé que fuiste indiferente Desahógate conmigo y ven a mí Ven a mí, yo estoy aquí ¿Cuánto había yo esperado por ti? Ven a mí, y ahora que has regresado Y ahora que has regresado, no te apartes de mi lado Que a mi hijo yo envía a morir por ti Ven a mí, yo estoy aquí ¿Cuánto había yo esperado por ti? Y ahora que has regresado, no te apartes de mi lado Que a mi hijo yo envía a morir por ti ¿Cuánto había yo esperado por ti? ¿Cuánto había yo esperado por ti? ¿Cuánto había yo esperado por ti? Perdóname, Señor, yo te ofendí Perdóname, Señor, yo te ofendí Perdóname, Señor, sé que fallé Perdóname, Señor, no te escuché Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname mi debilidad Reconozco que hice mal, ya no te quiero fallar Renuévame, 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 y sana mi interior, Señor Jesús Perdóname, 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 Señor, yo me alejé Perdóname, 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 perd Perdóname, Señor, yo lastimé Perdóname, Señor, me aproveché Perdóname, Señor, lo confesé Pero huellas quedaron del ayer ¿Cómo pagaré todo lo que haces por mí? Quiero estar cerca de Ti Sana mi interior Renuévame y sana mi interior, Señor Jesús Renuévame y sana mi interior Con tu poder Renuévame y sana mi interior Sabiendo Jesús que había llegado la hora De pasar de este mundo al Padre Y habiendo el amado a los suyos Durante la cena y a consciente de lo que venía Que a los brazos del Padre volvía Que su amigo lo entregaría Quito su manto, tomo una toalla y agua Y los pies a sus discípulos la voz Y por nosotros tomo su cuerpo y sangre Nuestros pecados en la cruz en los labos Como Pedro soy No permito que Cristo obre en mí No permito que lave mis pies Me resisto y no entiendo otra vez Te comprenderé Por ahora solo pido fe Lo que digas eso es lo que haré Lávanos con tu sangre Señor Quito su manto, tomo una toalla y agua Y los pies a sus discípulos la voz Y por nosotros tomo su cuerpo y sangre Nuestros pecados en la cruz en los labos Gracias mi Señor Un ejemplo nos has dado hoy De humildad, de servicio, de amor Y de no sentirme superior Y de no sentirme superior Aquí está tu cuerpo Que entregaste por nuestros pecados Nueva alianza sellada con sangre Tu memoria Señor Tu memoria Señor recordamos Quito su manto Tomo una toalla y agua Y los pies a sus discípulos la voz Y por nosotros tomo su cuerpo y sangre Nuestros pecados en la cruz en los labos Y los pies a sus discípulos la voz Orando estaba Jesús angustiado Los apóstoles se habían dormido El traidor ya venía en camino Tu pasión había comenzado Cuántas veces Señor no he rezado Cuántas veces Señor me he dormido Cuántas veces yo te he traicionado Te he dejado Señor olvidado Te condenaron en un juicio sin pruebas Y a tu amigo te había negado Brutalmente fuiste castigado Una cruz esperaba a tu lado Cuántas veces Señor Cuántas veces Señor te he negado Cuántas veces yo te he lastimado Mis pecados también has cargado No existe mayor amor como el que hiciste Señor De entregarte por mí en la cruz Cargaste sobre tus hombros Los pecados del mundo Quiero comer de tu pan Quiero beber de tu sangre Llenarme de llenarme de llenarme de llenarme de ti Señor Quiero comer de tu amor Quiero comer de tu pan Quiero beber de tu sangre Quiero beber de tu sangre Quiero beber de tu sangre Llenarme de ti Señor Y hacer de esta comunión Mi nueva alianza contigo Quiero beber de miacción Quiero comer de tu terapia Quiero comer de tu sangre Quiero comer de tu sangre Una mujer limpió tu rostro sangriento Y un extranjero te ayudó con la cruz Y a cuesta arriba seguía sufriendo Se burlaron, no creyeron en ti ¿Cuántas veces te fui indiferente? ¿Cuántas veces no tendí la mano? ¿Cuánta falta de amor a mi hermano? Me he alejado del necesitado Ahora no le pedías a tu padre Los perdonara porque ellos no entendían Y María te miraba y sufría Tu aliento se desvanecía ¿Cuántas veces yo no he perdonado? ¿Cuántas veces la fe me faltó? ¿Cuántas veces mi familia sufrió? Tú siempre buscaste el perdón No existe mayor amor como el que hiciste Señor De entregarte por mí en la cruz Cargaste sobre tus hombros Los pecados del mundo Quiero comer de tu pan Quiero beber de tu sangre Y llenarme de ti Señor Y hacer de esta comunión Mi nueva alianza contigo No existe mayor amor como el que hiciste Señor No existe mayor amor como el que hiciste Señor De entregarte por mí en la cruz Cargaste sobre tus hombros Los pecados del mundo Quiero comer de tu pan Quiero beber de tu sangre Y llenarme de ti Señor Y hacer de esta comunión Mi nueva alianza contigo Esta alabanza se llama El llanto de San José Y narra La pasión de San José En el Calvario desde el cielo José se recordaba De su aprendiz de carpintería Su niño Jesús Y ahora lo miraba morir en la cruz Te miro clavado Miro a mi pequeño Te han crucificado Esto no es un sueño Ese mi ayudante Que desde pequeño En mi carpintería Le ponía empeño Junto al Padre Eterno Junto al Padre Eterno Junto al Padre Eterno Desde el mismo cielo Miro a mi familia Y lloro de verlos Y al oír tus gritos Rojas se partieron Rojas se partieron Rojas se partieron La tierra tembló Luego a la tierra tembló Te llevé en mis brazos Te llevé en mis brazos Te di de comer Miro a mi aprender Miro a mi aprendiz Miro a mi aprendiz De carpintería Aún te recuerdo Pintando tu silla Y cuando te enseñaba A clavar madera Y con tus manitas Lijabas tu mesa Hoy clavan tus manos Hoy clavan tus manos Abren tu costado Abren tu costado Ya no eres un niño Todo ha terminado Recuerdo mi partida Que gloria es la mía Tú estabas conmigo Y también María Calma mi pequeño Ya vienes conmigo Ya vienes conmigo Ven mi carpintero Todo lo has cumplido Pintaste con sangre Pintaste tu cruz Salvaste a los hombres Mi niño Jesús Pintaste con sangre Pintaste tu cruz Salvaste a los hombres Mi niño Jesús ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.